...construir como un... ...cada uno sigue pensando a su modo, pero juntos... ...que nosotros hacemos por la patria. Bueno, que la Virgen de Fátima nos abrace a todos, nos confirme en el bien, nos ayude a mantenernos firmes en los deseos de bien y haga en esta capilla una familia hermosa que enriquezca a la marroquia de la cumbre cada vez más. ¡Que así le digas! ¡Que así le digas! Unidos en torno a la altar a la palabra de la Eucaristía que celebramos, hagamos nuestra oración comunitaria. ¡Vamos! Para que tú puedas sembrarla, sembrarla lo que quieras, para que tú puedas sembrarla. Ella, como huilde de servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, una bendición grande de parte de Dios por intercesión de la Virgen de Fátima para esta capilla, para este barrio, que me da gusto mucho conocer, porque es conocer la cumbre entera, digamos, ¿no? O conocer la cumbre desde las capillas, que para mí es una bendición de Dios, ¿no? Por su gente buena, por su gente trabajadora. Bueno, pidiendo que Dios bendiga a cada una de las familias de este barrio. De Fátima, ¿qué nos puede comentar? Y de Fátima, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que el mensaje por la paz sigue siendo tan actual, rezar por la paz, y nosotros, cada uno, ser instrumentos de paz en el lugar donde estamos. ¿Su agenda próxima, Monseñor? La agenda próxima, mañana la cumbre de nuevo, acá en la sede, celebrando la misa, después tengo unos días en Clube del Eje y una reunión de sacerdotes en San Pedro. Hasta ahí llego. ¿La salud justamente de Pedro, cómo anda? Gracias a Dios, anoche ha descansado bien, ahora vamos a recibir el informe. Están haciéndole un tratamiento para matar una bacteria que lo tiene complicado y su capacidad de trabajo, ¿no? Y bueno, le vamos a pedir que haga reposo, se alimente bien y ojalá pueda recuperarse finalmente de esto que lo aqueja en este último tiempo. Gracias, Monseñor. A ustedes, señor. Y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María!